Hoy en Lengua Larga Larga, 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 larga Hipólita, arrímame la bandeja Hipólita, estás sorda Pola, te estoy hablando Ahí voy, Coyo Con dos trenzas largas y un vestido blanco con flores rosas Hipólita de ocho años corría de un lado a otro en la plaza de la capital del mundo brincando al son de los aguacates la canción que sonaba en la boda que estaba a punto de comenzar Pola, ay muchacha tan desentendida tráeme la bandeja A pesar de los 10 centímetros promedio que mide una lengua humana todos somos lenguas largas Nos encanta el chisme Nos gusta contar historias y qué mejor, aquellas que hablan de comida Donde la lengua es parte importante de la dilución, masticación y sentido del gusto Esto es Lengua Larga El podcast donde el chef Juan Ángel te cuenta historias de cocina, consejos y recetas ¡Comenzamos! ¿Qué tal, Lengua Larga? Bienvenidos al episodio número 150 Me siento así como cuando uno celebra las bodas de oro o de plata o de lo que vaya a ser porque es como 50 sin número cerrado Pero también me siento como la India María porque no es ni aquí ni de allá o sea, no estoy ni reprobado ni paseosa me faltan 50 nos faltan 50 pal 200 con el favor de Dios Pero bueno Iniciamos dando lectura a sus mensajes Muchas gracias Conocí Tampoco creí que iba a llegar el momento en que dijera esto Conocí a una fiel escucha del podcast en el restaurante en Onza En cada episodio que compartimos hay una persona que envía comprobación de que lo escuchó y envió un video Ya hemos publicado esos videos donde se ve una computadora con unos post-it ahí lleno de post-it la computadora alrededor y es Cruz Marcela Pues llegó al restaurante a Onza el que tenemos aquí en Hermosillo y me dice Yo soy la que te comprueba todos los lunes de que escuché el podcast Fue muy bonito ponerle rostro a alguien que siempre escucha el podcast y todavía me manda un mensaje días después y me dice Gusto de haberte conocido perdón por el abrazo tan apretado que hiciéramos muchos o quisieran muchos tener ese abrazo tan apretado que me ofreció en el restaurante muchas gracias un abrazote Brenda Santa Cruz siempre me haces siempre que ah ya ya Brenda Santa Cruz me encantan las tostadas y yo siempre me las como con queso fresco es que el episodio anterior se trató de las tostadas Zulma González a mí me encantan las tostadas tradicionales con frijoles queso fresco y salsa con eso ya una tostada es suficiente es más que suficiente de hecho porque con mayonesa una tostada ya es suficiente sí con mayonesa y poquito tajina arriba las tostadas en Monterrey chef son así Norma Almendra gracias por la foto que nos mandaste desde Monterrey es cierto y son unas tostadas grandotas con mucho guacamole mucho pollo deshebrado voy a hacer esa receta voy a hacer esa receta muchas gracias por compartirlo Alejandra de Hermosillo dice chef verá lo que acaba de pasar hoy decidí ver los podcast completos que le faltaban algunos y terminando vi el 145 no pues todavía te faltan 5 mi hijita ah llegaste a 145 en eso entra mi esposo y yo sin decirle nada me entrega esto vean la foto esas son casualidades de la vida el episodio 145 hablaba de los pirulines y cuando Alejandra terminó de escuchar el podcast su esposo entró con una dotación de pirulines sin saber de que estaba ella escuchando ni nada por el estilo esas casualidades son muy bonitas y son grandes recuerdos que uno puede atesorar en su corazón gracias por compartirlo Patricia Vizcarra dice pobre Tito que sudó la gota gorda por no poder pujar al encontrar al perder la revista del baño es el episodio hace dos episodios dice mi revista favorita siempre fue Cocina Fácil ay no había leído esta parte mi revista favorita siempre fue Cocina Fácil hasta que tú llegaste a mi vida parece canción que suenen los violines y saquen los kleenex de una vez muchas gracias muchas gracias por tanto cebollazo Lili dice como me he reído como me he reído desde ayer que escuché el tema de los frijoles agrios uno cuando ve algo blanquecino arriba del frijol nomás lo quita con una cuchara le pones tantita agua lo vuelve a servir y quedan como nuevos eso se aprende de la mamá llegamos a tomar de hecho leche agria porque mi mamá la probaba y decía no tiene nada si las mamás tienen un poder para autorizar y desautorizar cualquier plato y hacernoslo que lo comamos lo ingeramos como nadie más gracias Lili por este mensaje Maribel Rosas soy lengua larga de corazón no sabe la alegría que me causó conocerlo muchas gracias por todo lo demás que viene aquí en el mensaje gracias por atraparnos con sus historias en el podcast Maribel muchas gracias a ti por acercarte me llegan muchos mensajes a veces que me dicen te vi ahí cerca de la par del camión y no me acerqué no muerdo no muerdo ya mordí y ya estoy vacunado contra la rabia no se preocupen si ah tenemos mensajes Daniel ni más respuestas así así mi papá dice no muerdo bueno a veces entonces es que si ustedes escucharan el tema que teníamos previo al podcast no 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 dice la pregunta era cuál es su tostada favorita la hicimos en en spotify angélica bernal dice amo las tostadas de tinga falda de res con jitomate y cebolla con salsa verde cruda lechuga romana y crema uff me encanta 3B3 así es el nombre del usuario las tostadas en general me encantan solo que elijo las horneadas de preferencia pues por la dieta de ser loli loli hay más comentarios aquí abajo si le pico loli que ameno eres desde tocar el timbre de salida creo que se va al otro porque se está ah ok no no si es el mismo saludos a loli es que eso de tocar el timbre es como cuando uno dice ah ya toca el timbre así lo sentí yo ya alcanzo el timbre desde hace muchos años emigar hola chef soy su fan desde cuautla morelos muchas gracias un saludo hasta cuautla morelos y ahora si si nos escuchan en spotify denle seguir enseguida activen la campanita y más abajo déjenos su calificación si nos escuchan en youtube ya me han dicho mucho que digo youtube y que digo polcas y esto el spotify no soy de esta generación disculpen ustedes aparte mi apellido real es vergara hayek si nos escuchan en youtube píquenle al botón de suscribirse denle me gusta y si les gusta compartanlo ahora si iniciamos a picar cebolla lengua larga hipólita arrímame la bandeja hipólita ay muy tengo mi me siento Adel me siento el Felipe vean esto vean esto ay feliz feliz cumple hoy ay muchas gracias gracias Daniel gracias 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 y todavía dice su primer simino en el próximo concierto seguramente me van a aventar mucho muchas gracias ay muchas gracias en youtube en spotify en facebook en instagram y en la calle muchas gracias es que miren estamos grabando este podcast en es miércoles obvia en miércoles porque mañana jueves de hecho nos vamos de la ciudad porque resulta que mi familia política que lo digo así porque así se dice pero no la siento como política nos invitó a celebrar nuestro cumpleaños el de eric mi esposo y mío en mexicali porque eric cumple años tres días después que yo o sea yo cumplo el viernes y él cumple el martes si algo así entonces vamos a celebrar nuestro cumpleaños allá porque siempre nos dicen saben que siempre que se celebra nunca podemos ir porque hay mucha familia que vive de aquel lado entonces nos van a celebrar allá y pues estamos grabando el podcast con anticipación y llegó esto lo puedo abrir o sea bueno vamos a ponerlo aquí que nos acompañe el resto del podcast ahí se ve ahí se ve ahí está y gracias ay que elegancia la de Francia ideáticamente de Francia porque el dueño de este de esta de esta panadería pastelería tiene título nobiliario en Francia no voy a hablar más mitotes del sí gracias déjeme me paso esto para poder para poder ay que cosa tan preciosa para seguir con la recreación que estamos hablando está muy bueno este como se llamaba ese casi no voy porque no me queda por el rumbo voy a un oré pues que cosa ahora sí empezamos de nuevo hipólita arrímame la bandeja hipólita está sorda por favor hipólita te estoy hablando ay collo le respondió la hipólita a su hermana collo y con dos trenzas así largas un vestido blanco floreado hipólita de ocho años brincaba de un lado a otro en la plaza del pueblo mientras tocaban el son de los aguacates en una boda que estaba a punto de iniciar pola ay que muchacha tan desentendida tráeme la bandeja ocho años después ocho años después se escucha de nuevo el son de los aguacates en la plaza municipal del pueblo iba a haber boda otra vez pola ya se escucha la música en la plaza se te va a hacer tarde ya voy collo ya estoy grande sé muy bien lo que tengo que hacer y con así de reojo una mirada fulminante pues la collo veía a la hipólita porque pues esta tenía que aprender el que hacer que ahorita vamos a descubrir la pola hipólita alias la pola saludos a la pola que la pola es un personaje vivito y coleando en la capital del mundo la pola salió al patio y en un balde de agua a la mitad y en menos de lo que canta un gallo ya se había echado unos jicarazos ya estaba vestida estaba bañada poniéndose unos tubos en la cabeza tenía una cabellera corta oscura se estaba poniendo tubos para hacerse unos rolitos y se ponía su colorete y su maquillaje y todo y le dice su mamá mi hijita si no vas al baile vas a trabajar pero es que lo que no sabía bueno si sabía la mamá por eso le estaba diciendo eso pero lo que no sabía el resto de la gente y quienes lo había la habían contratado era que la Hipólita tenía un amor platónico que era Tomás que iba a andar en el baile entonces la Pola pues empezó a acarrear ahí en su casa agarró un cucharón cuatro bandejas dos pinzas largas una cuchara escurridora una cuchara grande Pola le grita a su mamá cuando ya iba con todo esto caminando por la calle se te olvidó la jarrilla y su mamá salió corriendo le entregó la jarrilla y le dice mi hijita se te olvidó lo principal si no llevas la jarrilla ¿cómo vas a cobrar? la Pola llegó a la plaza ¿qué hace una mujer? bueno ¿qué hacía? ¿qué hacía una mujer cuando llegaba a la plaza del pueblo antes en la calle cuadras antes de llegar a la plaza miren se mordían los labios se pellizcaban las mejillas y pues ya iban sonrojaditas labios rojos se los sobaban para que se notara más el bilé y pues ya llegaban a la plaza aunque la Pola no iba a bailar pero pues iba a conquistar porque iba a andar el Tomás pues ella se preparaba entonces llegó la Pola cruzó la plaza se metió a una casita que estaba en la esquina junto al estrado de los músicos y ahí empezó el merequetengue y escucha a alguien que dice ay parece que le quedó buena al Jesús y la Hipólita cuando abre la puerta ve frente a ella un tambo bueno medio tambo esos tambos que guardan aceite de carro que son unos tambos grandes que son de 200 litros más o menos son de 200 litros creo que son diferentes colores verdes, azules, etc esos tambos en la capital del mundo los rebanaban a la mitad y sacaban dos tambos y luego les ponían unas asas de varilla así a los costados y en esos tambos se cocinaba el platillo y se cocina todavía porque todavía se prepara de esa manera y es deliciosa la barbacoa de las fiestas como alma que lleva el diablo la Pola empezó a desenvolver el tambo porque aquí el tambo lo desenvolve con papel aluminio y luego los amarran con alambre es decir ponen el papel aluminio muchas capas rollos y rollos de papel aluminio y con un alambre galvanizado amarran el papel para sostenerlo y cuando lo metan en el hoyo porque se cocina en un hoyo que primero tiene brazas luego piedras luego ponen el tambo cubren con una lámina llenan de tierra y se cocina durante toda la noche la barbacoa entonces esa barbacoa ya estaba ahí y el trabajo de la Pola al igual como había sido durante muchos años el trabajo de su hermana Coyo la hermana mayor pues era servir la barbacoa así como hay las bueno lo voy a decir pero el nombre correcto no lo recuerdo hay lloronas creo que son lloronas en Veracruz que van y lloran a los funerales tienen un nombre ahorita me recuerdo así hay personas que se dedican a repartir la comida que son las repartidoras de comida y la Pola se estaba estrenando como repartidora de comida entonces la Pola lo primero que hizo estapó el tambo sacó los huesos los sacudió para que se les cayera la carnita que todavía tenía pegada revolvió todo para que la carne se medio despedazara porque la barbacoa en la capital del mundo donde estaba la Pola ahí sirviendo se hacen trozos es como un estofado tipo barbacoa sinaloense cabe aclarar que cuando esa barbacoa se empezó a preparar pues quizá Sonora y Sinaloa eran un mismo estado entonces no podemos decir que es sinaloense es del mismo lugar del mismo territorio y lleva papas lleva aceituna entonces la Pola estaba ahí revolviendo todo las papas las aceitunas para que tocaran porciones iguales cada uno de los platos agarró platos de cartón de esos platos de cartón que uno tenía que apresurarse a comer porque si no se les desfondaban así que se remojaba el cartón parecía cartón de huevo de hecho si era como cartón de huevo así como cartoncito reciclado unido así color café bien feo así café cemento parece que parece que estaban muy grosos los platos eso ya lo veo ahorita en aquel tiempo miren porque ya no existen esos platos me los atrincaba casi casi con todo y el plato empezó a extender platos en una mesa y empezó a servir cucharones de barbacoa luego había unas palanganas a un lado cubiertas con unas servilletas bordadas de tela que tenían repollo montoncitos de repollo en la barbacoa unas cucharaditas de salsa en el otro compartimento porque son de esos platos divididos en tres en el otro compartimento frijoles y encima la bolsita de plástico atravesada con un palillo que en su interior tenía servilleta tenedor y dos tortillas medianas de harina entonces las dispuso en las charolas los platos llenos y salió a repartir obviamente cuando uno sale a repartir sobre todo en un pueblo la gente dice aquí aquí yo quiero un plato yo quiero un plato pues no la pola seguía su orden primero los novios que estaban en la parte central del escenario y después la familia los invitados que estaban en la mesa y después los que estaban en las en las pues ahí en la banqueta y en las bancas y en las sillas portátiles que traían yo sé que van a pensar ustedes ay pero porque hacía diferenciación porque hacía esas diferencias tan feas con la gente y no les daba a todos por igual permítame tantito primero son los invitados y luego los coleros en el pueblo a los coleros también se les da comida sí o sea porque en otra parte los coleros no entran a la fiesta en otra recepción no entras entonces la pola ya sabía todo el protocolo tenía que darle a los invitados que la mayoría de los invitados en una boda pagan la boda aportan para el grupo para la caguama para el mezcal para todo para el vestido para etcétera entonces al final se les daba a los coleros y los coleros eran tratados con la misma dignidad el mismo plato la misma porción nada más que en un orden diferente después sí todos los demás y en eso se acerca Pancho Rubal que ya ha aparecido en otras historias que Pancho Rubal era como quien anda ahorita de moda así de el Gabo Vega de Sonorense el Saúl Quintana Sonorense el ¿cómo se llama? el este que anda allá por Querétaro que hace unas bodas espectaculares organizador de boda pues ¿no? nuestro organizador de bodas así prime era Pancho Rubal entonces se acerca Pancho Rubal y le dice Pola ya apágate apágate no no crean que dije apágate Pola ya apágate que se va a acabar la barbacoa entonces la Pola sacó la jarrilla con la que la había alcanzado su mamá con la que le gritó se te olvidó la jarrilla y la Pola pues se sirvió bastante carnita pocas papitas casi nada de aceitunas y nomás un poquito de caldo para que se humectara la carne la forma en que se le pagaba a la repartidora de comida no era con dinero ni efectivo era con un jarrillón de carne y de la misma manera se le pagaba a quien había prestado el hoy ay que fueros hoy eso en la casa papá siempre hacía alusión a eso decía vieja vamos a prestar el hoy vamos a prestar el hoy en la casa teníamos un hoyo que era para hacer barbacoa y se prestaba y el pago era una jarrilla de barbacoa la Pola también recibía una jarrilla barbacoa a cambio de prestar sus servicios como repartidora pero la mejor paga de la Pola no era esa era que al haber salido de su casa ya tenía la posibilidad de quedarse al baile o sea ya tenía el permiso y de conquistar y de conquistar a Tomás con el que se casó lengua larga somos tú y yo lengua larga somos todos lengua larga escúchalo chisme historias y cocina la mejor combinación con el chef 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 Juan Ángel el lengua larga mayor lengua larga el podcast en un restaurante el equipo de meseros tiene muchos objetivos uno de ellos y creo que es el objetivo final es enaltecer la dignidad de la comida enaltecer la dignidad del restaurante y enaltecer la dignidad del comensal no en ese orden vamos a decir que todos tienen el mismo orden en la época del renacimiento las buenas maneras o sea todo lo que hoy conocemos porque ahorita ya se convirtió en una exageración que quieren abrir el tamal con un cuchillo y tenedor pero bueno las buenas maneras que surgieron en el renacimiento dieron por origen al anfitrión que con sus gracias el anfitrión conquistaba a sus invitados logrando una la mayor satisfacción posible que el comensal se sintiera atendido que se le servía que se le daba la misma porción el mismo trato el mismo saludo ese ese sería como el papel ahora del del hostess que se les dice en un restaurante el que recibe a la gente y también de los meseros que al final de cuentas son quienes tienen contacto con pues con el cliente con el comensal quienes denigran el servicio y el valor de esas personas que en aquel tiempo eran las repartidoras de comida que ahora son los meseros hostess etcétera capitanes y demás quienes denigran la pues el valor el servicio de este personal encargado del servicio valga la redundancia no sólo denotan su falta de respeto y educación sino que también son ignorantes del gran poder que tiene un mesero un repartidor de comida un hostess o un capitán porque ellos tienen el poder de hacerte sentir como rey o de echarte a la calle con una mirada y no digamos de lo que pueden hacer con la comida y eso la pola siempre lo supo y siempre manejó ese poder para hacerse respetar y que la gente también respetara los alimentos y el orden en que se iban a servir así que cada vez que ustedes piensen en la loca idea que yo no sé cómo les pasa por la cabeza eso porque hay gente que tiene ese deporte en su vida de denigrar a las personas de servicio y llegan a un restaurante y avientan así de que voy a poner un ejemplo y no un ejemplo un ejemplo caguamero en bar llega el mes y abre otra caguama el otro día que estuve en una mesa agarré la caguama me acuerdo y se la aventé a la persona que hizo eso porque estaba enfrente de mí era un conocido no amigo no podía ser mi amigo este y le dije vuelves a hacer eso y no te vuelvo a hablar a lavar los trapitos lengua la regala la 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 pregunta del día cuál es tu plato de boda favorito cuál es platícame y danos más detalles para meternos en el mitote pues nos encanta vaya que nos encanta échale queso lengua larga les voy a dar la receta rapidita de la barbacoa que servía la pola que a mí se me hizo agua la boca con el solo hecho de imaginármela obviamente no les voy a pedir que tengan un hoyo para meter la barbacoa y un medio tambo no en una olla lenta cocción van a poner kilo y medio de pecho de res en trozos cubos así como de cinco de cinco a diez centímetros kilo y medio de pecho de res en cubos tres papas medianas en cubos o en trozos una taza y media de aceitunas con hueso con hueso porque si las ponen sin hueso se van a desbaratar dos cabezas de ajo completas sin pelar sin deshacer dos cabezas de ajo una cebolla dos cucharadas y media de sal media cucharada de pimienta entera pimienta bola cuatro hojas de laurel y dos cucharadas de orégano todo eso lo van a poner en la olla lenta cocción por otro lado van a licuar una lata pequeña de jalapeños en escabeche con tres tazas de agua lata pequeña me refiero a esas latitas miniaturas así que parecen de juguete de esas una lata con todo y todo el chile con todo y la chicata y el todo el escabeche con tres tazas de agua van a vaciar eso ya licuado sobre los ingredientes que les mencioné anteriormente tapan y cocinan en low o en bajo por ocho horas sabe 89% siempre digo lo mismo 89% parecida a la barbacoa que servía la pola háganla y cuando la hagan y la prueben escuchen de nuevo la historia esta que les acabo de contar y estoy seguro que les va a saber diferente hasta la próxima ya te aceptaste como lengua larga no entonces espera el siguiente episodio si bienvenido al club sigue al chef juan ángel en facebook instagram youtube twitter only fans uy no eso no busca recetas cocina con él e interactúa búscalo en todas las plataformas como chef juan ángel afila la lengua larga para el siguiente episodio adiós chau no 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 Gracias por ver el video.